Hola, esto es muy fuerte. Hoy voy a contratar a 5 artistas para que hagan una ilustración inspirada en esta foto, que es una foto que yo ya hice en su momento como ilustración, mi versión es esta, entonces tengo como muchas ganas de comparar y ver cómo resuelve cada uno la fotográfica. Para ello voy a utilizar Fiverr, es una plataforma en la que puedes contratar a artistas de distintos campos. En plan diseño gráfico pues tienes para diseños de logos, para diseños de juegos, de libros, ilustración de tatuaje, tienen marketing digital, traductores, animadores, músicos, técnicos, en plan, un sinfín de movidas. Entonces yo voy a coger a 5 ilustradores de esta plataforma y les voy a hacer el mismo encargo. No se vayas, Sol, por favor. Hay un poco de todo, o sea, hay como distintos estilos y veo que bastante variedad de precios. Voy a intentar pillar gente que cobre mucho y gente que cobre poco. Estos dos son como los más baratos. El más caro es... creo que este es el más caro. Tienen como tres precios, en plan básico, estándar y premium. El básico, en este caso es una ilustración simple, el estándar una full page y el premium una ilustración digital. Voy a elegir siempre premium. Pasa que este premium igual se me va de preso. Buah, este es muy guay, ¿eh? Uh, hay gente muy guay, tío. Vale, estas son 32 pagos y pico. ¡Ah, qué nervios! Pero no le he dicho lo que quiero que haga. De ser a needs of the following information to start working on your order, bla, bla, bla. Entonces voy a adjuntar la imagen. ¡Ah! Estoy nervioso, ¿cómo puede ser esto? ¡Ay, qué tonto soy! Le voy a decir a todos lo mismo he dicho. Hello. I would like an illustration based on this photograph of a group of friends taking a walk. Feel free to change what you want. I would like to see it in your own style. Carita feliz. Uy, de verdad. Estoy... Happy everything you need. Sí, tengo todo lo que necesito. Me falta el dibujo. En la entrega se calcula que será el 23 de junio. Fuck. Ay, ¿qué hago? Vale, voy a pedirle a esta paga porque el rollo me parece súper interesante. Order now. Dale. Siguiente, vámonos. Venga, vamos, venga. ¿Cuál es el siguiente? Yyy, sigue siendo súper caro. Y que yo quiero que este pago me haga un dibujo porque de todos los que he visto hasta ahora es lo que más me gusta. A ver. Venga, se lo voy a pedir. Ay, señor. Copiar, pegar, adjuntar. Vámonos. Start order. Venga. Al principio como que me lo he pensado un montón y era el tiempo de ping, ping. ¿Cuántos llevo? No sé cuántos llevo. Vale, voy a pedir el más barato. Just a sec. We're working out details. Ok. Vale. Y ya solo me queda uno. ¿A quién se lo pido? Se lo voy a encargar a... ¿A quién? O sea, es como que esta persona no tiene ningún ejemplo con fondos ni con nada. Solamente tiene como personajes. Entonces voy a ver cómo se desenvuelve con el que yo quiero. Pedir. Estoy con un subido. Estoy pensando si quiero venirme arriba y pedirle a alguien más. En plan, alguien así como más barato. Let's get physical. Pa, pa. Pa, pa, pa. Bruno Malagrino is out of office. No nos interesa. Bruno, yo tengo prisa. Porque estoy azul de repente. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Hey, that's the thing. Oh, qué majo. Y un corazón. Porque soy majísimo. Qué majo, Murawski. Me ha caído bien porque ha sido la primera persona en escribir. Vale, esto va a ser injusto porque he dicho que iban a ser 5 y voy a coger uno más porque tengo como curiosidad con este. Pero no voy a pedir el premium porque el premium son 93 y too much. Entonces voy a hacer un basic package y ya con este acabo. O sea, este va a ser como un extra. Vale, pues ya están los pedidos. He hecho 6 encargos. El más barato es de 35 dólares y el más caro es de 400 dólares. Cuando los reciba voy a intentar de verdad no abrirlos para reaccionar con vosotros. Así que nos vemos dentro de 10 días aproximadamente. Hola. Ya tengo todas las ilustraciones que he encargado y han pasado dos cosas en este tiempo. La primera cosa es que me he dado cuenta de que abajo de la página de ciber se puede cambiar el idioma. He estado todo el rato en inglés pues porque soy monger y súper bilingüe. Pero vamos, que los que tengáis problemas con el inglés lo ponéis en español o en el idioma que sea. Deduzco que es español porque me estáis escuchando hablar en castellano. La segunda cosa es que os había dicho que iba a intentar no ver ninguno de los dibujos que me iban a mandar. ¿Qué ha pasado? Me han enviado procesos del dibujo para que yo fuese dando el visto bueno. Entonces inevitablemente he tenido que verlos porque es que tenía que aprobarlos para que pudieran seguir trabajando. Y spoiler, están todos guapísimos. Pero bueno, vamos a ir comentando los uno por uno. Aquí tenemos los seis encargos. Así que... Uy, me pica el ojo. Vamos a comentar cada uno de ellos. Por 35 dólares tenemos a Injerik Tan. Voy a enseñar un poco su portafolio para que veáis el rollo que tiene antes de enseñar el dibujo final. Y el dibujo que ha hecho es... En realidad ha hecho dos. O sea, hay como dos versiones del mismo dibujo. Tiene esta que es como más simple y la versión como con elementos tipo las nubes y los puntitos. Me gusta mucho. No me imagino yo esta ilustración así en estilo ilustración infantil para nada. De hecho, yo como que me cuesta imaginar según qué cosas en ilustración infantil. Porque yo no tengo como ese estilo o esa forma de ver el mundo. Las casitas del fondo. O sea, la forma que ha tenido de sintetizar las caras y los personajes me parece súper personal. Si se ha movido es porque me he quedado sin batería. El encargo era adaptar una fotografía en tu estilo. Y para mí tiene un 10 sobre 10. O sea, chapo. Siguiente. Por 400 dólares le hemos encargado a Murawski. Os voy a enseñar también su portafolio. Este, de hecho, es uno de los que había elegido porque me gusta mucho como la estética que tiene. Y quería ver cómo se la llevaba la foto. Pues bien, el resultado de Murawski es este que estáis viendo. No me parece que haya conseguido llevárselo a su estilo como el que he enseñado antes. Pero aún así me parece que tiene una técnica tan particular. O sea, porque el coloreado y el trazado está hecho igual que el resto de su dibujo. Es simplemente como que la ambientación se ha quedado un poco en lo que es la foto. O sea, como que no ha ido un pelín más allá. La paleta de colores me parece como muy amable porque a pesar de ser tonos fríos... Uy, ¿por qué se encendió esto? Usted no se encienda. A pesar de ser colores como fríos, apagados, poco saturados. Bueno, es que claro, yo y los colores poco saturados. No sé, o sea, me parece como que es una paleta agradable a la vista, sencillamente. Con una ambientación como fría, digamos. O sea, porque no son colores cálidos. Entonces da la sensación de que no hace calor ahí. No como yo ahora mismo, que estoy dying. Por 350 dólares. Trippy Steph. Trippy Steph hace este tipo de cosas. Así que es como un arte mucho más... Pues eso, de trippy. Si es que lo que ha dibujado Trippy, a partir de la foto que yo le he enviado, es este dibujo de aquí. Es trippy. O sea, quizá la anatomía de los cuerpos podría meterme por ahí. Pero, al ser un dibujo surrealista, como que le damos esa licencia anatómica. Pero, no siento los personajes bien integrados con la escena que me estás presentando. Todo esto es opinión mía. Me da como cosilla meterme con el arte de alguien. Sobre todo alguien que no me conoce, sabe. Los elementos surrealistas están ahí un poco random. Por ejemplo, el cielo con los rayos estos rosas y naranjas. Y los tentáculos del pulpo asomando por detrás de la montaña. Me parece que está súper guay con las nubes y tal. Pero luego veo con muchos elementos, en plan, pegados encima. Que no sé por qué, no termino de verlo. Pero vamos, que también súper guay. Por 50 dólares, Putra Art. Que este es como el rollo que tiene, ¿vale? Para que os hagáis un poco de idea. Nos ha hecho este dibujo. Es una putada haber enseñado justo antes el otro. Porque me parece que estos la gente va a tender a compararlos un poco. Como por la ambientación, ¿sabes? Y por el estilo que tienen, que tienen como similitudes. A mí este me gusta más. Porque pasa lo contrario. O sea, como que encuentro aquí una escena y una combinación de elementos que casa todo mucho más. Tiene como una simetría curiosa. O sea, como que me parece particular que haya elegido tantos elementos que se repitan en la versión espejo de la ilustración. El rollo así del cielo con las estrellas cayendo. Los personajes paseando con los perretes. La ola esta aquí abajo. No sé. A mí este me gusta un montón. Quizá tendría que verlos como más tiempo. Para hacerme una opinión mucho más forjada. El siguiente, por 120 dólares, a Kill Block. Este es el que decía antes que me llamaba la atención porque en su portfolio no hay fondo. O sea, solamente había personajes. Pero, curiosamente, de este sí que había visto el proceso porque me envió este dibujo. Que son como los personajes antes de meterle mano. Que yo ya dije... Wow, damn girl. Y su versión final es esta fantasía. Con este artista creo que es el que menos expectativas tenía quizá. Partiendo del portafolio que había publicado. Tampoco es que tuviera otra cosa donde partir, ¿sabes? Wow. O sea, más calla la boca. Completamente. Este sí que le ha dado como una lectura mucho más allá. O sea, porque ha jugado con un montón de ambientación. Con la iluminación. Con los elementos. Con el entorno. Con los personajes. Es que con todo. O sea, es que a todo le ha dado una vuelta de tuerca. Se lo ha currado un huevo. Además, que aparezco yo. Tochetao. O sea, me gusta mucho. El hecho de que seamos como un mago. Quizá también es eso. O sea, que es como que estoy viendo el dibujo de amigas mías y yo. En una escena guapísima, ¿sabes? Entonces, ¿cómo no me va a gustar? ¿A quién no me va a gustar? Un papiterio romano del siglo I. Y por último. Por un total de 40 dólares. Le hemos encargado a Fart. Que tiene este portafolio. Que es mucho más enfocado a arte vectorial. Digamos. No digamos, no es arte vectorial. Y su dibujo es este. Creo que este es el que dije. Que no era justo del todo. Porque a todos les había pedido el premium. Y a este le pedí el basic. Para gastar menos dinero. No me molesten. Estoy trabajando. Entonces, quiero que quede claro eso. Que no es un dibujo premium como los otros cinco. Sino que es un dibujo básico. A ver. A nivel compositivo no me convence mucho. Porque aunque el fondo que parece así como una nube de polvo. Creo que equilibra mucho el peso del perro que está a la derecha. Sigue habiendo algo que se me cae un poco. El suelo con las líneas simples. Pero quizá lo que no me convence tanto es que creo que es el que menos se ha llevado a su terreno. O sea, como que es el que más se ha limitado a lo que es la foto. Y no veo bien al artista. Yo como crítico de arte, cero. Es que además, cero. Vale, voy a poner por aquí todos los dibujos. Incluido el mío. El tema de los precios. Eso es una movida. El precio no refleja tanto la calidad del dibujo que vas a encargar. Sino más bien el punto en el que está el artista. O sea, como el caché que se puede permitir tener. Todos hemos empezado trabajando y haciendo encargos con muy poco dinero. Que el tema de los precios de verdad da para otro vídeo entero. Entonces no me quiero meter ahora mismo. O sea, no quiero abrir ese melón. Pero lo que sí veo aquí es que hay una diferencia de precios muy grande. Y no veo tanta diferencia en la calidad de los dibujos. O sea, no diría que hay tanta diferencia entre la que me ha cobrado 35. Que en mi opinión es baratísimo para lo que ha hecho. De verdad, ajeno al punto en el que esté el caché que tenga. Este dibujo no vale 35 dólares ni de lejos. Es que vale muchísimo más. Yo no sé a vosotros cuál os gusta más. Yo diría... Ay, tengo dudas. Yo es que soy horrible para elegir favoritos. De verdad. Es que no me pedáis nunca favoritos de absolutamente nada. Porque es que no... No. Paso. Es que ni me esfuerzo. Decid de vosotras cuál os ha gustado más. Cuál os ha gustado menos. ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? A mí me interesan las razones, los motivos. Y os dejaré el link en la descripción. Por si queréis utilizarlo tanto como para encargar cosas. Como para hacerlo por otro perfil de artistas. Y si no sois artistas, pues podéis entrar y encargarle algo a alguien. Por ejemplo, tenéis que hacerle un regalo a vuestra madre. Pues podéis hacer una foto. Mandársela a algún artista y que os salga la versión ilustrada. Y se lo entregáis. Yo que sé que se pueden hacer mil cosas. Que hay que contratar artistas. Si es que, en verdad, el point de este vídeo es que pagáis por el trabajo de los artistas. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. ¿Qué me he pasado hoy? Estoy hiperactivo.